Yo amo este barrio Hey que trampa carnalitos de Brincón del Estanquillo Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de la que estés viendo este video Mi nombre es Luis Populoso Y el día de hoy nos encontramos en la calle de La Lóndiga En el barrio antiguo de La Merced Y vamos a probar los mejorcísimos tacos de tripa De toda La Merced Y tal vez de toda la ciudad Si quieres saber de cuáles se tratan, quédate Estoy con el Estanquillo Historias chidas para la gente chida Comenzamos Hey que trampa carnalitos del Brincón del Estanquillo Pues bueno, ya nos encontramos en la calle de La Lóndiga Y justo a mi espalda se encuentran Como ellos dijeran, los tacos oficiales de La Lucha Libre Justo a mi espalda se encuentran los tacos del tripitín Un referente, referente obligado mis carnalitos De cuando vienes al barrio antiguo de La Merced De cuando vienes al centro Es un referente sin duda Pero no te preocupes carnalito, carnalita Si no te gusta la tripa Si eres de los que te ofreceas Pues la neta es que no te apures No te aflijas Ni te aflojes La oferta se amplia Va también del suadero Del campechano De la longajuegas No, ya sabes carnal Hay de tocho para todos los gustos Pero no les platico más Vamos a adentrarnos Vamos a conocer estos tacos Que la neta están bien chidos Que tienes que conocer Que tienes que visitar Cada que vengas aquí Al barrio antiguo de La Merced Que vengas aquí Al centro histórico De la Ciudad de México Vamos a echarles el diente Bueno, querido y plenamente Es que ya nos separamos Un poquito de local Vamos a tratar De estarnos quitando Intermitentemente el cubrebocas Pues por aquí Y dicen que ya llegó La quinta ola No, esa ola no la banda Este Miren, vean Chulada de tripa Es una tripa Bien, bien chida La neta la banda Es que la salsa Está bien chida Está bien picosa Los tacos Son unos tacos Quiero que vean Son unos tacos Muy bien servidos La tripa Es una joya Mi gente Aprovecho Caliente Ricos Bastos Y además Con un ambiente Luchístico De hecho quiero platicarles El tripitín Es el patrocinador oficial Del canal de YouTube A que lucha Es un establecimiento Mi gente Que yo creo que ha sido De los más grabados Por banda Desde la ruta De la garnacha La garnacha Que papá hacha Y quiero presumirles Miren Sus platitos Decorados bien A toda madre Con el logo Del tripitín Están buenísimos La banda Ahora si que es De las tripas Que más me gusta La que más me gusta Luego te digo Cuál es Opresar Opresar Nos encontramos En el barrio Antiguo de la Merced Y nos encontramos Justo En la calle De la Alhóndiga Y es que Aquí se encontraría Precisamente La Alhóndiga De la Ciudad de México Que pues es Donde la gente Donde En la época De la Nueva España Se guardaban Los granos Se guardaban Las semillas Eso era Una Alhóndiga Por eso No nada más Había Alhóndiga En Guanajuato No la famosa Alhóndiga De granitas Aquí en la Ciudad de México También teníamos Nuestra Alhóndiga Y estaba Aquí ubicada Precisamente Y es de esas calles Que me gustan Sus nombres Porque sus nombres Denotan La historia De la Ciudad de México Y creo que Es algo bien chido Que le ha ocurrido Al barrio de la Merced Es que ha conservado Muchos sus nombres Más adelante Nos vamos a encontrar Por ejemplo La calle de Talavera Y esa calle de Talavera La bandita Tiene que ver Primero Con que aquí Se encontraría La casa Talavera En algún momento Quiero platicarles Que la Talavera Que es este Tipo de mosaico Horneado Hecho a mano Muy popular En Puebla Pues tiene Denominación De origen Es decir Si no está hecho En Puebla No está hecho En España Tiene ahí Como algunos lugares Y la Ciudad de México No se puede llamar Talavera Porque tiene Porque tiene denominación De origen Pero eso no es todo Aquí estaría Más adelante La fábrica Precisamente de Talavera Porque en algún momento La banda Prefería hacerlo aquí Que mandarlo A traer de Puebla Porque incrementaba Demasiado El El costo Entonces La neta Mi gente Es que estamos En un barrio Que tiene Muchísima historia Es un barrio Bien chambiador La bandita No manchen Estos tacos Están Bien Fregones Ya se acabaron La bandita Estás en el rincón Del estanquillo ¿Estás chido? Para la gente chida Yo necesito un agua Pues cámara la bandita Dicen que si uno No va al Pancracio El Pancracio va a uno Y pues la neta Es que qué gustazo Estar ahorita Nada más Y nada menos Que con Jirogallo ¿Cómo estamos carnal? Pues muchas gracias Por darme tu espacio Aquí en tu canal Y pues muy bien Y aquí a responder De todas tus dudas Que tengas Hijo de carnal La neta Es que tenemos Muchos, muchos dudas La primera es que Lo platicábamos Carnal Tú eres Digamos que Tres veces bendecido Bendecido por el barrio De La Meche Bendecido por el mundo De los tacos Y bendecido por el mundo De la lucha Sí, claro No, pues Es una constancia De trabajo En equipo Con mis compañeros Y de la vida ¿No? Que tienes que Que este Trabajar para ello Luchar Vender Y andar aquí En el barrio ¿Cómo es ¿Cómo es carnal Cuando tienes que Que estar Tanto en los tacos Como en la lucha Se vuelve difícil El pedo? Pues si trabajas En equipo No Porque tenemos Nuestros compañeros Que nos ayudan Supongamos Me toca luchar Y mis compañeros Se quedan A trabajar aquí En lo que yo Voy a cumplir Con una función Y pues así Todo es un trabajo En equipo Para todo hay tiempo Y hay que echarle ganas Que chido Que chido carnal Pregunta carnal ¿Cómo descubrirse Que te gustaba Entrarle a los madrazos? Pues porque siempre Fui peleonero Siempre Desde chiquito Siempre me Me gustó Pelearme En la escuela Me gustó Pelearme en la calle Yo creo que uno Ya lo trae en la sangre De hecho De ahí va El personaje Del gallo Si ahora saca bien gallito Sí Siempre Sácale punta Y con quien sea Con quien sea Vamos Vamos a pelear Órale Vamos Porque ya era como diversión Ya no era de Que tengo miedo Ya me gustaban Los golpes Sí ¿Recuerdas la primera vez Que te diste en tu madre carnal? Pues estaba chiquito Estaba chico Y pues ¿Cómo que te diré? Pues eran como que agarres Por eso empezó la lucha ¿No? Porque no falta el morrito Que te avienta el candado Y pues A mí me aventan un candado Y no sé cómo Me lo quité Digo todavía no sabía Lucha libre Y mi papá me inculcaba Bueno no me inculcaba Me llevaba a las luchas Y de ahí yo aprendí A hacer A quitarme una llave Y de ahí yo creo Que nació el gusto Por la lucha Qué chido Qué chido carnal Además esto Obviamente es En el transcurso Tú vienes de una familia Que se ha dedicado A los tacos Sí Toda mi familia Este Pues se dedica a los tacos Y ahora somos La tercera generación La tercera generación Una tercia Y nosotros quisimos Conjugar las tripas Con nosotros Que somos tres hermanos ¿No? Que trabajamos aquí Y se nos ocurrió El tripitrin Y de ahí Tripitrin Tripitrin De ahí surgió El tripitrin Qué chido Qué chido Qué chido carnal Y además pues Regularmente también puedes decir Tripas Para decir tres ¿No? Ajá O trenzas También puedes decir Pero pues Queríamos algo Hay algo innovador ¿No? Porque podíamos decir Tacos de tripa ¿No? O tacos Las tres ¿No? Algo así Pero quisimos innovar Un nombre Y pues Se nos salió El tripitrin Así de la nada Qué chido Qué chido Oye Y tengo una pregunta Cabrón Al chile Hay mucha banda Que tiene Yo creo que el éxito Que tú tienes Cabrón Porque la gente Es que tienes Una bendición Bien grande Aquí en estos tacos La banda Los reconoce Los conoce Los sigue ¿Cómo le haces Cabrón? Para que Para no mamonearse Como otros Pues no es que Se mamonee uno ¿No? Lo que queremos Nosotros siempre Es que Trabajamos para la gente ¿No? Nosotros De verdad Esto lo hacemos Con amor Vas a decir Ay no Pero pues es lo que Nos da de comer ¿No? Y a nosotros Nos gusta Que venga la gente A probar nuestros tacos Y Nuestros tacos Pues se ha vuelto Una tradición ¿No? Tengo Tenemos el lema De decir Si vienes al centro Y no vienes Por unos tacos De tripa No veniste al centro A huevos Simón No yo se lo digo Caralitos Porque el chile Hay otra bandita Que pues le empieza A ver chido Y ya como que Se mamonean Y ya claramente Es que Con la banda Tú puedes pasar Te saludan bien A toda madre O sea Es un trato Muy cálido Muy hermanado Si cuando quieran Digo este Los invitamos aquí A la Alhóndiga Para que vengan Y puedan disfrutar Sus tacos O pueden venir A tomar una foto Pueden venir A Charcotorreo Pues que más Aquí vienen Como si estuvieran En su casa Hay más famosos Hay más famosos Carna Pues si Gracias a Dios Gracias a La respuesta De la gente Pues gracias a Dios Hemos estado ahí Este Pues en varios Programas Que nos han visitado Y venir Nos ha prometido Nos ha prometido Que no sé Esperemos que algún día Se nos haga Y somos Somos americanistas Ya le vamos a cargar a la gente Pero pues nos gusta Bueno Era un ídolo Y pues nos gustaría Que nos visitara acá Como no El ídolo de Tepito Si claro Claro Que venga A Charcotorreo Su mamá viene Y pues esperemos Que algún día También nos los traiga Ahora que ya Deje de ser Gober Carna Si verdad Carna Es que es una experiencia Bien chida Venir al barrio De La Meche Como ya lo dijo Acá mi compadre Venir al centro Y no chingarse Unos de tripa La neta Es no haber venido Al centro Láncense Donde nos encontramos Carna Estamos aquí En Alhóndiga Número 5 En la Colonia Centro A unas cuadras Del Zócalo Capitalino Es entre la calle De Soledad Y la calle De Corregidora Recuerden Si vienen al centro Y no comen tacos De tripa No vinieron al centro Y les voy a dar otra Si no les gusta No nos los paga Así va la garantía Y la neta Pero si te encantaron Pagas No nos pagas Doble Están muy chidos Desde que ya se paran Para empezar A armar la tripa No pues Desde las 5 de la mañana Ya estamos Te digo Es un equipo Uno va por la carne El otro llega Y cuando se llega Uno la lava El otro saca el puesto El otro se dedica A lavar las cosas O sea Todo es un Un equipo Donde Trabajamos todos Para que tengamos Un buen servicio Para nuestros clientes Que chido Que chido Canalito Canalito Pues muchas gracias Por cierto El tiene su canal De Youtube También Síganlo Su canal es Sí Síganos En A que lucha Te ve Ahí salgo Salgo y hago notas Entrevistas Ahí pueden ver A sus luchadores favoritos Y nos pueden seguir En Tacos de Tripa El Tripitrín También ahí tenemos Varias promociones Si quieres ¿Quieres lamentarles Una promoción? Va, va, va Una promoción Va, chido Tú diles Tú diles Que chido No, no, no Mátate tú Las primeras cinco personas Que hayan visto Este video Y digan que vienen De parte tuya Dos tacos y un refresco Va, va, va Chingón, carnal Chingón Pero ya saben Si pueden venir En ayunas Y acá El Tripitrín Me los desayuna Papá Sí, sí, sí Los primeros cinco Que digan que lo vieron En el video Ahí está el uno Todavía no sale el video Y no se atrampó O sea, mi jefe Ya lo vi Ya bien Ya la banda Ya se está formando Los primeros cinco Que digan que lo vieron Aquí en el rincón Del estanquillo Dos tacos y un chesco Cortesía del Tripitrín Carnalito Muchas gracias Muchas bendiciones Cabrón Gracias a ustedes Que nos brindaron Este espacio Y cuando gusten Aquí estamos Tacos de tripa El Tripitrín Carnalitos Estamos en el rincón Del estanquillo Historias chidas Para gente chida Ey, qué trampa Carnalitos Del rincón del estanquillo Pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Tuvimos la oportunidad De visitar Los tacos del Tripitrín De hablar un poquito Acerca de este mundo Tan genial Tan fantástico Que es el de la lucha libre Y pues bueno Nos encontramos En la calle De Jesús María Justo a las afueras Del ex convento De Jesús María También esta calle Ubicada Llamada anteriormente Como la calle De la quemada Si quieres saber Por qué esta calle Se llama la quemada Por favor Te dejamos el enlace Del video En donde hablamos De la leyenda De la quemada Mi nombre Luis Populoso Si te gustó este video Por favor Suscríbete Dale manita arriba Compártelo Para que lleguemos A más suscriptores Y si tienes Recomendaciones Que hacernos En tu barrio Colonia Recuerda que Vamos a retomar También los videos De Garnocheando Entonces Si en tu barrio Hay comida chida De noche Por favor Déjanos en los comentarios Para que lo visitemos Mi nombre Luis Populoso Estuviste en el rincón Del estanquillo Historias chidas Para gente chida Cambio Y fuera Luz 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 Gracias por ver el video.